Y eso, esas palmas, esas palmas por favor, esas palmas. ¿Qué tal calidad señores y señores? ¿Qué tal caballazos? Qué hermosos caballos, se parecen a las piernas de mi señora. Imagínate qué tal calidad. La banda, la banda, la banda, la gente reclama, más fuerza de la mañana. Bienvenidos, bienvenidos, a las 5 comienzas, a las 5 comienzas. No se han perdido nada. Bienvenidos, bienvenidos, a las 5 comienzas. ¿Qué tal calidad? Mira, mira, mira esa belleza de caballos. Oye, David, ¿cómo se llaman los caballos? Ellos tienen su nombre. Encima tienen su nombre inglés. ¡Qué loca belleza! ¿Qué tal chalones, chacacinos, grandas? A ver, los caballinos, los caballinos a palmas para sus paisanos. Arriba, Cajamarca. Y los guaduqueños, ¿dónde están los guaduqueños? La gente de Zynga, 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 Reyes, Zynga, Puños, Conchao. ¡Eso, que salvemos! ¡Eso es aplauso! ¡Eso es aplauso! ¡Muévete, muévete, muévete, hijita. ¡Vamos, banda, con la segunda, por favor! ¡Ay! ¡Qué horito! ¡Ganadería, Zaragoza! ¡Ganadería, Zynga, Zynga, Pachacute! ¿Dónde están los guaduqueños de Zynga, Pachacute? La gente de Balearios, ¿dónde están los guaduqueños de Zynga, Pachacute? ¿Dónde están los guaduqueños de Zynga, Pachacute? La gente de Oasis. ¡Así se palmas las palmas! ¡Esos aplausos! Aquí está el espectáculo por 20 nuevos soles, nada más. Un regalo para ustedes en el Día del Padre. Y ahí viene Miguel Sarrón, Lourdes de Huachaca, Ángel Gamazo. Ya vienen los chapis. ¿Dónde están los hinchas, los chapis? ¡Ajá! 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 ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Que pasa, para levanta! ¡Eso es la calidad de espectáculo! ¡Ajá! ¡Cauros Producciones! ¡Los amối Producciones! ¡Kraise Ramana Zalabaza! ¡Eso es con todo el palustral se herede a Pachacute! ¡Ahí están nuestra princesa! ¡Ahí están nuestras hijas de planta marinera! ¡Eso es cultura! ¡Eso es typing! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y nuestra marinera domenera! ¡Azú! Y si quieren tomar su chorrecita ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí están los! ¡Bantejeras! ¡Por su sitio! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Todo en producciones! ¡Los demás en producciones! ¡Presenta la tarde caudina por el Día del Padre! ¡Esas palmas! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Gorocha! ¡Tranquilo, Gorocha! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Oye! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué vas a hacer al caballo! ¡Oye! 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 ¡Atentos! ¡Atentos! ¿Qué va a hacer? Este señor, ¿qué va a hacer al caballo? Creo, ¿ah? ¡A ver, a ver! ¡Davis! Eso es lo que hacemos nosotros viendo nuestros caballos, ¿no? ¡Así, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Cuidado hemos doblado! ¡Cuidado! ¡Está en nuestra carrera! ¡Venable en la carrera! ¡Venables en los Pedro Castillo Dicho que me dio un desferiado Así que Comemos hasta las últimas consecuencias ¡Esto es Belmán! La gente sigue girando Por favor, vaya acomodándose Ahí queda el espacio al público A ver, a ver, ¿qué va a hacer nuestro chaval? Muy bien, se lleva nuestra princesa Gracias, gracias Gracias, pues la palma, por favor Le vamos dando Por debato mirando, vamos a poniendo Por debato mirando, le vamos a poniendo Gracias por el talento Es nuestra cultura Esto es peruanidad Esto es nuestra realidad nacional Nuestra marinera Con su chalá Y su hermosa dama Que se va a hacer esta tarde Y de la gran mercuría del padre Nuestros teneros valientes Que hoy van a ver todo por el todo Enfrentándose A planetos toros Ganadería Saladosa Ganadería Saladosa Ganadería Saladosa Hoy con los invitados Gracias a todos los producciones Los de hoy las producciones San Luis Campas Y Huánuco, Huánuco Reconocemos, ahí está Gracias Se van tomando posición ya Los toreros Los toreros Oye Eso va Es la chivirina La chivirina Después de mucho tiempo La pandemia Mi COVID Lo ha acordado Conmigo mucho Se ha acordado Pero lo más importante Que hoy es el linda Ahí está Muy bien Esa palma Para nuestros Conquistar el ruero Nuestros Ahí es la palma La palma La palma La palma Por favor La palma Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Chivirina Abajo 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 Ahí está el ritmo Viena Cachini Que está También Se va a gimnasio La otra semana Para la próxima Conquistar Así que Tranquilos Chicos Tranquilos Eso Muy bien Seguime La primera De la tarde Seguime Salió Salió Oye Eso Cuidado Cuidado Oye Viste ¿Ves? Miren Miren Qué bravo Está bravo Está bravo Esa palma Esa palma Esa calidad De la sentido Positiva Esa palma Esa palma Ahí Esta es una Hermosa presentación Se ha contestado Se ha contestado Será chiquita Pero como A la maritosa Chiquita De la comida Gracias Mira lo que van a hacer Mira lo que van a hacer Atentos Atentos a la jugada Mira lo que van a hacer Ajá Ahí están agentando Mira Ahí están agentando ¡Voy! Cuidado 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 Ella es poderosa Ella es poderosa Mira Mírala 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 Chiquita Pero valiente Es chiquita Pero valiente Mira Así Cuidado 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 Mírala 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 Míralo Mírala 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 balanced S Sen Hacintell Es chiquita Mírala Mírala Bueno Víctor Mírala La venta sigue llegando, que recién comienza, esto de las 5.15, ya llegó la bella luz, llegó la bella luz, y esta tarde, esta tarde taurina recién comienza. Cuidado, cuidado, cuida la retaguardia, porque hoy día puedes perder, en el día del padre va a ser, cuida la retaguardia porque el día del padre no puede ser madre, así que por favor, eso, una más, una más y lo agarramos, y a Chini encárgate, esas palmas, que respetable público, esas palmas, Chini encárgate de mordarla, con unaackera, pero si no abierto, tránsito, Se cansó, se cansó No me escuchan, se cansó, se cansó Qué bonita, qué bonita Ahí lo guardamos, lo guardamos Ya lo guardamos ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Esa palma! ¡Esa palma!